La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. El comedor de Nuestra Señora de la Cinta será la asociación beneficiaria de un evento que en esta ocasión vamos a hablar con Nuria Camacho, que es parte de Azalea y que es quien organiza esta zambomba. Nuria Camacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Nos ha llegado un mensaje vía WhatsApp hablándonos de esta propuesta benéfica ante la necesidad que padece Huelva y que padece muchas familias en exclusión social, que aunque parezca que no, se habla de en tiempos del hambre, mi abuelo, mis antepasados y tal, pero hoy en día, desgraciadamente, y gracias también a esa labor que hacen los comedores, muchas familias tienen ese menú diario para que sus hijos no noten esa falta en la alimentación. Bueno, pues vamos a hablar de lo que organizáis. Exactamente, ¿qué es lo que estáis moviendo a un gran nivel en las redes sociales? Cuéntame, Nuria. Bueno, pues nosotros somos el grupo flamenco Azalea, somos de Punta Hombría, llevamos muchos años trabajando y durante el mes, bueno, cada vez empezamos antes, la verdad, entonces ya durante los meses de noviembre y diciembre, pues llevamos a cabo una zambomba flamenca que se llama Furruco. Se llama Furruco Azalea y Amigos. Algunas de esas funciones las hacemos en el teatro, en algún teatro, y siempre va dirigida a alguna asociación benéfica. Y en este caso, pues hemos creído conveniente que el comedor social Vigen de la Hacienda, que hace, como habéis dicho, una labor espectacular, pues yo creo, hemos pensado que lo necesitaban. Y, bueno, nos hemos puesto en contacto con ellos y, efectivamente, así nos lo han confirmado, que son muchísimas familias las que, gracias a Dios, pueden comer diariamente por ellos, por la labor que ellos hacen. Y, bueno, y nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena. ¿En qué va a consistir este espectáculo que lleva por título De Huelva a Belén? Pues este espectáculo es un espectáculo de una zambomba flamenca, en el que vamos a llevar a cabo, pues, una representación con diferentes, con algunos invitados. Y, bueno, por supuestísimo lo que va a costar sobre todo es de Villancicos, Villancicos navideños. Por eso es el nombre de Huelva a Belén. Desde aquí queremos invitar a todo el mundo porque, pues, bueno, además de que es un espectáculo muy, muy recomendable, no es porque yo lo haga, sino porque así nos lo han dicho las personas que ya han podido disfrutar de él en alguna ocasión. Además es que lo hacemos con muchísimo cariño y, por supuestísimo, para una causa como es el comedor social. Teniendo en cuenta que la entidad beneficiaria se ubica en Huelva, que vosotros la mayoría sois de Punta Hombría, mi pregunta es, ¿dónde va a tener lugar, qué día y a qué hora? Pues este año vamos a hacer, la primera la vamos a hacer en el Teatro de las Cocheras del Puerto, el día 29 de noviembre a las siete y media de la tarde. Nos situamos en Huelva, evidentemente. Sí, en Huelva, en las cocheras del puerto en Huelva, sí. Por supuestísimo va a haber una fila cero, por si alguien quiere colaborar pero no puede asistir. Y, bueno, el precio de las entradas es muy económico, son 12 euros, creo que está al alcance de todos. Y quien quiera ayudar un poco a esas familias que tanto lo necesitan, sobre todo en esa fecha, pues, bueno, pues tiene una oportunidad y nosotros estamos encantados de poder ayudarles llenando el teatro y llenando esa fila cero. Sabemos el precio de las entradas, ¿hay alguna manera de poder conseguirla? ¿Tenéis puntos de ventas establecidos que podamos anunciar? Pues mira, la venta de entradas en principio la estamos haciendo a través de las redes sociales y de los teléfonos que colocamos en redes sociales, que es Azalea Flamenco. Desde ahí pueden pedir las entradas que quieran y se les facilita, se les facilita haciéndolas llegar, pues, por correo o se les guardan en la entrada a nombre de quien sea y se les da. Por ahora no tenemos venta en internet porque necesitamos organizar nosotros por el tema del comedor social, que es mucho más fácil hacerlo así. Redes sociales, buscamos por Azalea Flamenco y aparece directamente ya, bueno, pues ese enlace directo a vuestra plataforma, una manera de conoceros más, de convertirnos en amigos vuestros y de seguir un poco las iniciativas que tenéis. Hablamos en cuanto a lo que es el espectáculo que vais a presentar, tú nos decías Villancico, Villancico, donde son los tradicionales de toda la vida. Bueno, sí, claro, tenemos tradicionales de toda la vida, pero también tenemos Villancico, es nuestro. Nosotros hemos compuesto dos y, bueno, unos son unos tanguillos y otros, por supuestísimo, unos fandangos de huelva, para eso llevamos nuestra tierra a todos lados a los que vamos a cantar. Y, bueno, sí, por supuestísimo que están también los tradicionales, pero también tenemos parte nuestra, nosotros también ponemos un poco de creatividad en todo esto. Es decir, que estáis preparando como un espectáculo especial para ese 29 de noviembre. Sí, es un espectáculo especial. Es un espectáculo muy nuestro, es un espectáculo muy de huelva, con temas de José Carlos Cazorla, que además es el director musical del grupo y el que compone, bueno, el que ha compuesto estos dos temas de los que le hablo, y la música y la letra de Mónica Camacho. Y, bueno, la verdad es que nos encantaría que todo el mundo pudiera disfrutar, porque es que vemos cómo la gente disfruta en la calle, porque normalmente nosotros las zambombas las llevamos a cabo desde el pueblo del que nos llaman, pues allá que nos vamos nosotros con nuestra gente y nuestros amigos y organizamos las zambombas en la calle, pues con la candela, con lo que organice cada ayuntamiento o cada entidad que nos contrata. Pero en el teatro es mucho más íntimo, es mucho más cercano, como que se siente más, ¿no? El espíritu de la Navidad parece que se lleva más a cabo, parece que las letras nos llegan más, no sé, es como más especial. De Huelva a Belén, una zambomba flamenca que organiza Furruco, Azalea y Amigos. ¿Tenéis colaboraciones especiales, empresas que en estos momentos tengáis que agradecerle o entidades su colaboración por echaros una mano? Pues, por supuestísimo, a cada ayuntamiento y a cada empresa que nos contrata para llevar a cabo nuestros espectáculos, por supuestísimo. En este caso, agradecer a las cocheras del puerto que, bueno, que desde el minuto uno que le propusimos la idea, y, bueno, pues ellos nos orientaron, nos facilitaron, nos ayudaron y, bueno, la verdad es que muy agradecidos. Y, por supuestísimo, y esto sí que me gustaría resaltarlo, a la labor que hacen desde el comedor social. Eso, de verdad, que es brutal. Y, bueno, y nos gustaría que quedase claro que hacen una labor impresionante y que también, cuando los llamamos y les propusimos todo esto, se volcaron. Y, bueno, pues muchísimas gracias a ellos también, al comedor virgen de la cinta. Nos has dicho que va a tener lugar el 29 de noviembre, que ya lo hemos marcado en el calendario, a partir de las siete y media, y que la ubicación sería las cocheras del puerto. ¿Dónde se ubica exactamente las cocheras del puerto? ¿Sería un espectáculo que, una vez que entremos, es en abierto, es con un aforo limitado, enumerado? Háblanos, ¿cómo podemos llegar a donde se va a desarrollar? Pues, mire, el teatro de las cocheras del puerto está en el parque de Zafra, en Huelva. Está, pues, tiene varias entradas, el parque tiene varias entradas, pero está como más cercano a la parte del puerto, a la parte, digamos, más cercana al puerto. Y tiene un aforo limitado, es más, tiene un aforo bastante limitado, porque es un teatro pequeñito, es un teatro cerrado, pero es pequeñito. Solamente tiene, si no recuerdo, exactamente no me acuerdo, pero creo que son 252 o 254 localidades. Son asientos numerados y, bueno, pues, es verdad que no es muy grande. Por eso le insistimos tanto a la gente, que quien quiera y quien esté realmente interesado, que nos la vaya comprando ya, porque es que nos estamos quedando ya casi, casi sin nada y la pusimos allá a la venta. Entonces, bueno, pues, desde aquí me gustaría animar a todo el mundo a que vaya y, bueno, pues, si desde aquí algún otro ayuntamiento está interesado, nosotros estamos encantados con organizarlo en cualquier otro lugar donde haya un teatro y, por supuestísimo, donde haya una asociación, pues, que pueda estar interesada en que nosotros colaboremos con ellos para ayudarles. Lo decíamos al principio, una iniciativa muy bien acertada, porque gracias a los comedores sociales que tenemos basándonos aquí en la provincia de Huelva, bueno, pues, necesitan ayudas por todos lados y toda la que llega a veces es poca para atender a esas familias que, desgraciadamente, viven una situación de exclusión, bien por no encontrar trabajo, por una situación de diferentes patologías y gracias a los comedores, pues, no se nota esa falta de alimento en su despensa o en su mesa. Tenemos villancico, tenemos los grupitos y, además, me han dicho, también habrá sorpresas. ¿Podemos adelantar algo, Nuria? No. A ver, lo único que puedo decir es que es una sorpresa joven y que es una maravilla. Ya está, hasta ahí puedo leer. Bueno, pues, hasta ahí puedes leer. Ya para concluir esta entrevista, porque te veo muy ilusionada, tú eres la voz de tu grupo, tema que ponéis cada Navidad sobre la mesa en hacer este evento y dedicarlo a una obra social. Y, bueno, pues, quiero que me recuerde el objetivo de esta convocatoria, llegar a los corazones de las personas solidarias que nos puedan estar escuchando en Cartaya o desde cualquier punto, porque a través también de nuestra página web tenemos la radio online y las ondas expanden la información y, en cuestión de nada, también estará en nuestras plataformas digitales. Bueno, pues, es recordar el día, la hora, el objetivo, el fin y esa llamada. ¿Qué esperas tú, como ciudadana, de esta necesidad que pasan los colectivos y como integrante de tu grupo que tenéis tantísima ilusión puesta en este proyecto que tiene un título muy bonito? Devuelva a Belén. Pues, les recuerdo a todo el mundo que el 29 de diciembre tenemos todos, todos los que podemos ir y los que no podemos ir porque hay una fila cero, tenemos una cita con el comedor social Virgen de la Cinta de la que van a poder disfrutar con una zambomba flamenca que la organiza Azalea y Amigos, nuestro furruco que este año se llama Devuelva a Belén. Nos encantaría que muchísimas, muchísimas o todas, a ser posible, las familias de Huelva que están pasando por una época difícil puedan tener un plato en la mesa diariamente gracias a nuestro espectáculo y a nuestras zambombas. Por supuesto, no voy a decir ni que van a disfrutar aquellos que vayan a verla porque es que eso lo doy por hecho. De verdad, quien compra la entrada tiene que quedarse tranquilo porque disfrutar, van a disfrutar seguro, pero además tienen ese aliciente de ayudar a un montón de familias que lo necesitan en Huelva. Entonces, desde aquí invito a todo el mundo a participar en este evento, ya sea yendo o mediante la fila cero. Y, por supuestísimo, vuelvo a insistir en que, por favor, cualquier otro ayuntamiento que requiera de este proyecto, aquí está Azalea, aquí está Furruco y esperamos que podamos ayudar a muchas más entidades. Que las entradas se agoten porque, además, son pocas las localidades que están disponibles en este momento. Fila cero, precio del evento 12 euros, tendrá lugar en las cocheras del puerto a partir de las 7 y media al 29, en la avenida Hispanoamérica 34 de Huelva, por el parque de Zafra, cercano al puerto, donde nos hemos situado con Nuria Camacho, que es parte de Azalea. Muchísimas gracias, Nuria, por haber estado con nosotros. En caso de que tengamos algunas entraditas sueltas para mediados de noviembre, pues volvemos a retomar esta conversación y seguimos diciendo que si alguien a última hora quiere apuntarse, que ojalá no haya disponible, pues que también pueda hacerlo. Muchísimas gracias y gracias también para todos los que están contigo en tu equipo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias, un placer.